Pues hoy vamos a ver, a hablar sobre Device Tracker, la versión Cloud, soy Seve, también está conmigo Juan. Y bueno, pues pasamos a la agenda, sin más dilación. Vamos a ver primero una pequeña introducción sobre lo que es Device Tracker, qué características y requisitos tiene y, para finalizar, pues una demo que, bueno, quizás sea la parte más interesante. En la parte de, bueno, pues, empezando por la introducción, Device Tracker forma parte de lo que llamamos MobileDNA, que es, bueno, pues esta suite, este compendio de aplicaciones y utilidades y herramientas que, bueno, que vienen para facilitar la vida a Partner, al integrador y, bueno, también al cliente final. Algunas de ellas son gratuitas, vienen incluidas, otras son licenciadas. En este caso, Device Tracker es una aplicación que viene, necesita licencia. Y, bueno, pues de lo que se trata es de una aplicación para localizar equipos dentro de un sistema, una infraestructura Wi-Fi, una infraestructura inalámbrica, pensado para dentro de las cuatro paredes, el almacén. Y, bueno, consta de una aplicación que se instala en el terminal, que tiene diferentes permisos. Lo que vamos a ver es la parte Cloud. La distancia que vamos a ver hoy es la parte Cloud. Hay también un Device Tracker on-premises, que lo veremos después por la comparativa. Y, bueno, pues el terminal, la parte de conectar con la Wi-Fi, también interactúa, puede interaccionar con el Bluetooth de Logo Energy para poder localizarse. Entonces, esto es un poco el escenario donde nos ubicamos. Pues, principalmente dentro de las cuatro paredes, en el sistema Wi-Fi y con una aplicación instalada en el terminal, que es el Device Tracker, y un sistema de Cloud que reside en Zebra. La información sobre Device Tracker, información técnica, pues la podéis encontrar en TechDocs. Os dejo ahí el enlace. Y, bueno, aquí vemos que hay un apartado muy grande para Device Tracker Cloud-based, que es el que vamos a ver hoy. Y un apartado para Device Tracker on-premises, que es la parte de otra modalidad de Device Tracker, que no es en Model Cloud, sino que es instalándolo en un servidor. Solo que esta parte se ha descontinuado. El 17 de julio se anunció en el PMD, que veis ahí, por la descontinuación de este producto. Y, bueno, su fin de vida será el 31 de diciembre. Teníamos pensado en el webinar anterior a este. Iba a ser sobre Device Tracker on-premises, pero finalmente se canceló precisamente por esto. Porque estaba a punto de ser anunciada su descontinuación, entonces no tenía mucho sentido el hacer un webinar sobre algo que se iba a descontinuar. Y tiene más sentido hacerlo sobre Device Tracker Cloud, que, aunque no lo podamos hacer en toda la profundidad que quisiéramos, pero, bueno, veremos algo que tiene mucho más futuro. En cuanto a las características, bueno, pues aprovecho también para comparar con lo que venía de Device Tracker on-premises. Entonces, tenemos aquí la columna de on-premises y la de la parte de cloud. Vemos que de 500 pasamos a 100.000 terminales, o sea, de Vista Tracker puede gestionar hasta 10.000 terminales. Puede gestionar hasta 5.000 sitios, mientras que el anterior solo era para un sitio único. Es, bueno, al ser en cloud no necesitas instalar ningún servidor ni nada por el estilo. Como contrapartida, pues necesitas que el terminal tenga un acceso a Internet, que lo veremos luego un poco más en detalle. Mientras que el de on-premises, pues necesitas tener un servidor y, bueno, instalarlo. Y era un trabajo un poco tedioso también. Soporta a partir de Android 8 y hasta Android 10 y en adelante, mientras que el anterior solo llegaba hasta Android 10. Y, bueno, luego ya las partes quedan comunes, que es lo que hace Device Tracker, que es la localización de los equipos que están conectados a un access point. También hemos de decir que Device Tracker no localiza los equipos por triangulación, sino por asociación de la MACADRES del terminal a la MACADRES del access point. O sea, no se hace un proceso de triangulación ni de cálculo de la posición por triangulación. Pero, bueno, digamos que aparte de la localización, pues también podemos registrar diferentes sitios, access points, ver equipos, monitorizar equipos. Y tenemos una consola centralizada en ambos casos. Una funcionalidad nueva es el Check-in Check-out, que lo veremos también más adelante, que es para, bueno, por registrar quién es el usuario que está utilizando el dispositivo. Vale, que esto es una funcionalidad nueva que no estaba en la versión anterior. Está, bueno, hay un dashboard que en este caso, en la versión nueva, hay una gran parte que se puede hacer desde el terminal, desde el propio terminal, haciéndolo alguien como administrador. Mientras que en la versión anterior era todo más web, más basado en navegador. El soporte técnico está incluido con la licencia y, bueno, pues tiene un coste de licencia, mientras que el anterior era gratuito, pero era mucho más limitado y requería de un contrato de mantenimiento Cobra Wanker. En este caso, con la licencia ya viene incluido el servicio de mantenimiento. Bueno, y por ver ya, centrándonos en la versión Cloud, en el Device Tracker Cloud, pues la última versión, la versión 4.2, que es la que hay actualmente, que la tenéis posible, se puede descargar de aquí, de Cobra.com para support, pues soporta este listado de equipos que vemos aquí. Una de las funcionalidades que tiene es la localización de equipos a través de Bluetooth, no solo a través de la Wi-Fi, sino a través de Bluetooth Low Energy. Entonces, una funcionalidad nueva que se ha implementado es que hay ciertos equipos que tienen la posibilidad de una batería que lleva un Bluetooth incorporado, un beacon Bluetooth incorporado. De forma que, aunque el equipo esté apagado o se le haya acabado la batería, pues mientras tenga, bueno, se reserva una parte de la batería para utilizar este beacon. Entonces, aunque el equipo esté apagado, seríamos capaces de poder detectar esos beacons de Bluetooth, esos pulsos que envía la batería, siempre que la batería esté puesta en el terminal, porque al momento que la batería la quitamos del terminal, ya deja de emitir ese pulso, ese beacon, para ser identificado. Entonces, tenemos la capacidad de detectar el dispositivo, incluso aunque esté apagado o aunque se haya quedado sin batería. Evidentemente, pasado un tiempo, llega un momento en que se agotra también la batería y ya deja de este beacon también de emitir. Pero bueno, en el caso de que el terminal esté apagado, pues tendríamos mucho tiempo todavía pudiendo recibir este beacon. Eso aplica a algunos terminales, a los que veis aquí marcados con el MAS, que son los que pueden llevar esta batería, el AMA AX, el T73AX, el T52AX. Y luego, bueno, el EC50 lleva un equipo, es un equipo que lleva un Bluetooth de un LG secundario, o sea, lleva dos emisores, podríamos decir, de beacon. Porque en este caso, el EC50 no tiene la batería intercambiable, como es el caso del T52AX o el MC33AX. Entonces, pues lo que lleva este equipo es un BLE secundario, aparte del que se usa para colocación el Bluetooth estándar, pues lleva otro específicamente para la localización del dispositivo. Bien, tenemos en la parte ya de, entrando un poco más en detalle, de cuál es todo lo que forma la solución, pues digamos que tenemos un acceso por parte de ciertos usuarios, de usuarios administradores, a una consola de gestión, a una consola de un navegador, a través de un browser. Desde esta consola, pues controlamos ciertas características. Luego tenemos los dispositivos, los terminales que hemos visto antes, que tienen que ser compatibles con Device Tracker, que básicamente es, pues como hemos visto, a partir de Oreo 8, y bueno, pues terminales más recientes. Otros terminales más antiguos no son compatibles con esta solución. Necesitamos tener la infraestructura Wi-Fi, que como hemos dicho, no funciona por triangulación, sino por asociación. Necesitamos la aplicación de Device Tracker y una licencia, que tenga que estar asociada al terminal. Aquí tenemos la función de Check-in Check-out, que es un bloqueo que nos fuerza a que el usuario lea su identificación para poder acceder al dispositivo. Y al mismo tiempo, cuando lo deja en carga, el dispositivo se vuelve a bloquear automáticamente. Y en cuanto a roles de usuarios, pues tenemos tres niveles de usuario, administrador, supervisor y un usuario estándar. En la parte de Internet, en la parte Cloud, tenemos el servidor en la parte de Zebra, servidor Cloud, al que se conecta el Device Tracker, el terminal, a través del puerto 443, el HTTPS. Y luego tenemos que tener, si vamos a través de proxy, pues es necesario tener el acceso habilitado a ciertos dominios. Eso en la información de TechDocs están detallados los dominios a los que se deben permitir acceso para que la solución funcione correctamente. Bueno, en cuanto a lo que comentaba de las licencias, pues aquí tenéis lo que son los pagnamers de las licencias. Hay un trial que es muy económico, que creo que son 5 euros o una cosa así. Y, bueno, luego hay posibilidad de un año, 3, 1, 3 y 5 años para contratar el servicio, que es un pago como servicio. Las licencias funcionan como un pool de licencias, es decir, la licencia no va asociada al terminal en sí, sino que si podemos tener 50 licencias y 60 terminales, entonces si hay 10 que están flotando que no están conectados, pues según se vayan conectando van cogiendo licencia y mientras haya licencias en el pool, pues los terminales se van conectando. Los dejo aquí los part numbers y también el enlace a Solution Pathway, que es donde podéis también comprobar, bueno, precios y demás, haciendo estos part numbers. Y, bueno, comentar que la adquisición de la batería, de la batería con el Bluetooth Low Energy, va asociado ya con una licencia de 3 años de servicio, de esta solución de device tracker. Bueno, vamos a, veremos un poco los 3 usuarios que he comentado anteriormente, qué son los requisitos, qué son las características que tienen y tenemos el administrador central, que vendría a ser una persona, alguien de IT, alguien que está en un sitio centralizado y que, bueno, pues tiene acceso a través de la consola web y puede gestionar usuarios, dar los de alta, dar los de baja, configurar el checking, este modo de bloqueo que obliga al usuario a tener que identificarse leyendo un código. Puede añadir en este checking que ese checking lleva un prefijo específico para hacerlo, gestionar las licencias, o sea, para añadir licencias y demás, y también, pues, crea los diferentes sitios. Hemos visto que teníamos capacidad para gestionar hasta 5.000 sitios diferentes. Añade access points a la lista, porque, bueno, como el funcionamiento es que podemos añadir las marcadas de los access points como un friendly name, como un nombre, bueno, pues, amigable o más fácil de reconocer, y también añade los dispositivos al sistema. Luego tenemos un administrador que lo que hace es, este sería el encargado de cada uno de los almacenes o de cada uno de los sitios, que solo gestiona su sitio, monitoriza los equipos, puede marcar dispositivos para que se busquen, o sea, si hay un dispositivo que se pierde, pues, este administrador del sitio puede marcar ese dispositivo para decir, para que aparezca en la lista de búsqueda y que se pueda empezar a buscar. Y también puede retirar o hacer el decommissioning de un equipo, pues, que se haya quitado, pues, porque se ha roto o porque haya que eliminarlo. Y luego tendríamos al usuario, que ya lo único que puede hacer, pues, sería hacer el check-in y check-out, el poder acceder mediante su lectura de su código de su usuario para desbloquear el terminal. Y también puede buscar equipos, o sea, cuando el administrador del sitio marca un equipo para buscar, pues, el usuario le puede ir a una lista donde hay los equipos para buscar y puede proceder a efectuar esta búsqueda. Y, bueno, vamos a la parte de la demo. Ya sin más dilación. Entonces, lo que vamos a ver, pues, es... Bueno, instalar la aplicación es muy sencillo, la tengo instalada. Lo que sí que voy a ver ahora en directo, pues, es cómo configurar el servidor. Que para eso, bueno, en este caso, decir que esta demo no es exactamente como una demo de productivo. Esto es una demo que tenemos para los técnicos de preventa dentro de Cebra. Entonces, no tenemos acceso a la consola web, pero sí que tenemos ciertos accesos del administrador que nos permiten hacer ciertas operaciones. Y, bueno, lo que se pretende mostrar aquí, pues, es un poco el funcionamiento de la aplicación y el cómo... qué información obtenemos de los equipos y cómo podemos localizar los equipos y demás. Entonces, bueno, en mi caso, vamos a ver una... un terminal que tengo conectado. Que es este de aquí. Bueno, también tengo la cámara por aquí. Este terminal que tenemos aquí a la izquierda es este de aquí. Ahí lo veis que se mueve. Bien. Y le he instalado device tracker, pero todavía no lo he ejecutado. Porque cuando lo ejecutamos por primera vez... De hecho, no tiene ni conexión Wi-Fi todavía. Cuando lo ejecutamos por primera vez, nos piden permiso para que se ejecute... Para que pueda ejecutarse por el modo background. Entonces, lo damos. Tenemos que conectar la Wi-Fi. Vale. Aquí lo tenemos conectado. Entonces, vamos a volver aquí. Y bien, aquí es cuando me dice que el servidor no está conectado. Y voy a leer este código, que es el que mediante Station.au nos permite configurar el servidor. Lo que voy a hacer es meter este dispositivo, este terminal, dentro del grupo de terminales que se gestiona. Bueno, ahora no veis la pantalla porque lo tenía conectado a través de la cuna. Aquí ya hemos hecho el staging. Entonces, ahora, en Levi's Tracker, está hecho la configuración y está comprobando la licencia. Y ya nos aparece aquí el permiso que tenemos que darle para que pueda aparecer encima de otras aplicaciones. Para que pueda bloquearse con el check-in, check-out, para habilitar el modo check-in, check-out. Habilitamos esta opción y ya lo tendríamos. Entonces, ahora, ya tendríamos aquí instalado Levi's Tracker. Veis, esta es, en cuanto el terminal se pone en carga, pues se bloquea y de forma que tenemos que leer con el escáner nuestro código de usuario para poder desbloquearlo. Bueno, esto sería el modo usuario. Hemos habitado los permisos, hemos configurado el servidor, instalado la aplicación. Ahora pasaríamos a, bueno, voy a poner la cámara. Aquí estos tres códigos que veis, uno se llama 1, 2 y 3, 1A, 2B y 3C. Y simulan el usuario o el código que tendría que leer cada operador, cada usuario. Sería como el código, el batch, que tendría que escanear cada usuario para poder acceder al dispositivo. Entonces, voy a conectar el BISO a través de la Wi-Fi ahora, a ver si lo, bueno, como el puedo cambiar al modo, abrir otro terminal en modo administrador. Bueno, aquí tenemos otro terminal que es este de aquí, que es un TC57. Entonces, me pide el terminal, como está bloqueado, no permite salir de aquí de ninguna forma. Entonces, yo tendría que leer un código de usuario para identificarme. Estos usuarios, estos usuarios que están, bueno, lo tomamos como un ejemplo aquí, serían los que el administrador gestiona y da de alta en el acceso web. Entonces, yo leo un usuario, por ejemplo, el 1A, y ya como estoy registrado, pues me ha validado y me da acceso al dispositivo. Entonces, ahora tendría un acceso como simplemente modo usuario. Si yo abro Device Tracker, pues tendría los accesos a ver los terminales. Como usuario, tendría los accesos para ver estos terminales, que son los que se están para buscar. O sea, son equipos que están en la lista para ser buscados, pero no tengo ningún acceso, ningún privilegio más. Para poder acceder a tener más privilegios, tendría que acceder como administrador. Como entonces ya sería un administrador del sitio, bueno, tendría más privilegios y tendría que tener un usuario y una contraseña. Yo voy a poner aquí mi usuario y mi contraseña, que lo tengo aquí en un código para no tener que escribirlo. Y ahora, pues ya accedería a cierta información, bueno, pues más completa. Más completa, sobre... Ahí está, como manager, con más información. Acerca del número de equipos, el estado en el que están los equipos, los que están en carga, etc. Tendríamos aquí, pues, información detallada sobre cada uno de los equipos, los que están con batería baja, quién es el usuario. En este caso estoy viendo todo el parque de equipos que gestiona Cebra en la parte de los técnicos pre-venta, con lo cual por eso hay tanta variedad de nombres. Pero bueno, yo para este caso he seleccionado un sitio, he creado un sitio que se llama Stop & Go. Y donde también ya tenía asignados ciertos access points. Y, por ejemplo, este equipo, pues vemos el nombre que tiene, el friendly name, TC57-SG, que viene de Stop & Go. Y bueno, no está asignado a ningún sitio. Y está conectado a esta Mac. Y a esa Mac le he puesto el friendly name que tiene, pues es dentro de casa. Luego vamos a crear otra Mac con otro equipo que estará conectado a otra access point diferente. Este equipo lo voy a añadir al sitio Stop & Go. No está asignado a ningún sitio. Entonces vamos a crear un sitio que se llame Stop & Go y lo guardamos. Eso es. Y ahora ya tenemos guardado este, creado este sitio que lo ha creado como administrador. Vale. Entonces ahora ya tenemos en el sitio Stop & Go, que solo hay un dispositivo, porque acabo de crear el sitio. Y bueno, dentro de este sitio, pues está este equipo, que es el que acabo de crear. Y que está dentro de casa. Y tiene el usuario 1A, es el que lo ha desbloqueado. Porque es el que leyó este código. En el momento en que, por ejemplo, el otro equipo, si lo queremos asignar, este terminal, me voy a cambiar a él. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, en este otro equipo que también tenía instalado el device tracker, vamos a ponerlo en primer plano, aquí lo tenemos, vale, desbloqueamos y también nos pide desbloquear el equipo para poder acceder, entonces a este le voy a por ejemplo a leer la segunda etiqueta, el 2C, y bueno, ya me lo tengo aquí desbloqueado, accedemos al device tracker, vale, como en el caso anterior teníamos en principio acceso solo de usuario, entonces no tenemos acceso a las herramientas de configuración, tendríamos que en este caso hacer login como administrador, aunque en un entorno de producción real sería el administrador desde la parte web, desde la consola donde podría hacer esta labor. Vamos a entrar como admin. Y lo vamos a añadir aquí al sitio... Este es el friendly name, vale, está dentro de casa, se ha conectado al access point que se llama dentro de casa, que es este de aquí, y aquí el nombre lo vamos a añadir al stop and go... que hemos creado antes, en el anterior equipo. Entonces ahora veremos en este otro equipo, que es el que también está como login como administrador, el TC57... A ver, que me conecte a él, vale, aquí lo tenemos, que en este equipo solo está, actualmente en este sitio solo está este equipo, pues en el momento en el que yo añada este otro, vemos que nos aparece ya como otro equipo de esta parte. El usuario que ha hecho login con el MC93 es el usuario 2B, el usuario que ha hecho login con el TC57 es el usuario 1A, que hemos hecho login, y ahora, bueno, simplemente comentar que este, el MC93... A ver si me ha quedado este... Aquí tenemos. En el momento en que este equipo lo ponga a cargar, ya el usuario 2B hará logout, por así decirlo, y porque dará como devuelto el equipo, vale, ya está, ha desaparecido de la lista. Si yo vuelvo a hacer ahora mismo, en cuanto lo quito de la carga, necesito hacer login con un usuario, necesito leer un usuario, voy a leer el 3 ahora, y cuando leemos el 3, pues ya desde la vista de administrador, veo que este equipo lo ha desbloqueado el usuario 3C, y hasta que no lo deje en la cuna de carga, no hará el checkout. Salvo que, bueno, yo también podemos hacer desde aquí, si entramos... Aquí está como usuario... Este no hace más que bloquearse... Vale. Si hacemos el check-in del dispositivo, lo podemos hacer desde aquí, para leerlo con otro... cambiar de usuario, podríamos decir. Entonces desde aquí podemos hacer... Ahora voy a leer el 2, el del centro... Y aquí lo tenemos, al refrescar, pues que ha cambiado el usuario del 3 al 2. Bueno, lo que voy a hacer ahora es añadir otro access point. Voy a conectar un terminal, este otro terminal... También al sistema o al sitio de Stop&Go, solo que, bueno, no lo voy a poder ver por Visor, porque va a estar conectado a otra Wi-Fi. Entonces lo veremos aquí en pantalla. Voy a leer el usuario 3, que es el que está libre aquí. Y ahora voy a entrar como Device Tracker. Como administrador... A ver... Porque este está conectado a una Wi-Fi, que es distinta de las otras dos, de los otros terminales. Entramos en Device Tracker. Aquí tenemos los equipos que están para buscar. Como estoy como usuario, no tengo acceso... Bueno, no se aprecia mucho en pantalla, pero bueno, es lo que aparecía en los otros terminales. Voy a entrar como administrador, donde leo mi usuario y mi contraseña de administrador. Vale. Y... Ahí entramos en la D, en la genérica. Y ahora lo tengo que asignar al sitio Stop&Go. Bueno, creo que para... Si lo pongo ahora con Visor... A ver... Desde... Desde la cuna... A ver... A ver... Desde aquí... Eso es... Bueno... Eh... Tengo que hacer login... No... Vamos a leer... El usuario... Y la contraseña... Vale... Y ahora... Lo asignamos a un sitio... Aquí a este le tenemos que poner nombre. Este está... Totalmente virgen... Digamos... Eh... Lo voy a llamar... MC93SG2... El segundo. Y veis que está conectado a un access point que es diferente. Porque le he configurado una wifi diferente, pues para... Porque el tema del rooming en un espacio tan pequeño, pues es muy complicado. Entonces... A este... A este access point... Le puedo añadir el nombre. Le voy a poner... Si el otro era dentro de casa... Pues este es... Fuera. Un jardín. Vamos a ponerle... En... Jardín. Vale... Guardar... Ya está. Y... ¿A qué sitio lo tengo que asignar? Pues a... Sería el... El... El almacén. Pues se llama... Eh... Stop&Go. Vale... Guardar... Cambio... Sí... Y ahora fijaros como ya ha aparecido aquí... En el... En el otro administrador... En el... En el dispositivo... Con el que estoy... Eh... Controlando... Pues... Eh... Ya tengo... Este equipo dentro de mi sitio... Ya puedo ver... Aquí... Eh... Todos los equipos de mi sitio Stop&Go... Eh... Si hubiera un equipo que está abajo de batería... Pues... Lo vería aquí... O si hubiera equipos para buscar porque se han perdido... Lo vería aquí... Etcétera... Vale... Dentro de cada una de las opciones de los... Eh... Terminales... Puedo entrar y ver el... El detalle... Pues... Número de serie... Eh... Dónde está... Eh... Y... Y que no está cargando... En el momento en el que... Aquí ya... Haríamos... Eh... Si... Yo soy el administrador... Y ya me salgo de aquí... Al mi logout... Ya... Estaría como... La parte de device tracker... Como un... Eh... Usuario... Eh... Normal... Eh... Entonces... Ya no tendría acceso dentro de device tracker... Eh... No tendría acceso a las opciones de configuración... El device tracker no bloquea el acceso a otras partes del terminal... Es decir... Podemos seguir utilizando todo el terminal sin ningún tipo de restricción... La única restricción que pone device tracker... Es cuando ponemos el terminal a cargar... Que para desbloquearlo hay que introducir... Hay que leer un código con el nombre del usuario... Y... Bueno... Cuando lo volvemos a dejar en la cuna de carga... Se vuelve a bloquear... Pero una vez que está desbloqueado con ese usuario... Tenemos acceso total... Como en cualquier otro dispositivo que no tuviera device tracker... Si quisiéramos controlar... Ese... Ese acceso... A aplicaciones o demás... Pues tendríamos que utilizar... Pues un MDM... O utilizar... Enterprise Home Screen... Otro tipo de... De aplicaciones para... Para el control... De acceso... A... Al... Al sistema de... De aplicaciones... Archivos... Configuraciones y demás... Bueno... Eh... En el momento en que... Yo... Bueno... Ha ido el... El visor... Pero lo veis en pantalla... Desconecte... Quita el... Coja el terminal... Pues me va a pedir que... Que ponga un... Un usuario... Que le... Que para desbloquearlo... Para hacerle el... El checkout... Me voy a ir aquí... Para... Veis que... No hay usuario... Asignado... En este... En este terminal... Porque... Antes estaba el 3... Pero bueno... Como está... Lo he dejado en la cuna de carga... Y ahora lo he cogido... Pues ese usuario ya se ha... Eh... Desbloqueado... Digamos... Se ha ido... Voy a leer... El 3 otra vez... Para que lo asigne... Y veis que ya... Eh... Ha asignado el equipo... El... El 3D... Y bueno... Simplemente por ver que otra vez... En el momento en que... Eh... Cuando el usuario... O el operario... Estaría trabajando con el equipo... Y cuando terminar de trabajar... Simplemente... Lo dejaría en la cuna... Y ya... Se libera el usuario... Como habéis visto aquí... Y se vuelve a quedar... Bloqueado para... Para que... El siguiente usuario... Pues le... Lo... Lo desbloquee... Mediante la lectura del código... Bueno... Y vamos a ver... Ahora... Cómo... Eh... Buscar un equipo... Entonces... Eh... Vamos a... Suponer... Que... Este equipo... El MC93... Eh... Esto vamos a... El MC93... Que es... Este de aquí... Creo que es... Que es este... Sí... Eh... Pues que se ha perdido... Entonces... Eh... Lo voy a... Alejar un poco... Y bueno... Digo que lo voy a... Lo he puesto en suspensión... Digo que lo voy a alejar un poco... Porque... Para buscarlo a través de Bluetooth... Bueno... Primero... Eh... Veremos... Eh... Que... Que el equipo... Lo primero que veríamos sería... En qué access point está enganchado... Por ejemplo... Diríamos que... Pues... Este equipo se ha perdido... Eh... Entonces... Lo marcamos como... Un equipo para buscar... No... Este no es... Perdón... Es... Este... Este... Lo habilitamos como un equipo para buscar... Entonces pasa al listado de equipos que se han perdido... Y pasa al listado de equipos que hay que encontrar... Esto lo hace el administrador... El operario... El usuario... Cuando desbloquea un equipo... Vamos a desbloquear este... Bien... Y para no perder el... El visor... Lo desbloqueo desde aquí... Vale... Pues... En el momento en que se marca un equipo para... Para buscar... Ya sale en la lista de... Que hay una lista de equipos para... Para buscar... Esto sale solo en la aplicación de... De... De device tracker... Entonces... Si un operario de vez en cuando... O cuando se les diga... Pues hay que buscar un equipo... Pues el operario va... Abre el device tracker... Y dice... Hay que... Hay que buscar este... Este equipo... Lo que sabemos es que... Está... En el... Este equipo... Está... Conectado... Al... O al menos la última conexión... Ha sido al... A... A este... Access Point... Bueno... Aquí lo vemos que está conectado... De hecho... Si estuviera... Apagado completamente... Aparecería como... Como desconectado... Pero sí que aparecería la última conexión que se ha realizado... Y a qué... A qué hora se ha reportado ese... Ese tema... Nivel de batería... Y display... Vale... Entonces... Si lo empezamos a... A buscar... Aunque bueno... Voy a perder... Tendré que conectarme por visor... Lo voy a buscar con... Con... Con este... Con este equipo... Porque tengo la posibilidad de... De wifi... Mientras que con este otro... Solo tengo el visor por... Por cable... Eh... Entonces... Me voy a salir de aquí... De administrador... Yo ya no soy... Eh... Administrador... Estoy en un usuario normal... Vale... Y aquí tenemos el listado de cosas... De equipos que tenemos que... Que encontrar... Lo tenemos aquí... Y... Bueno... Pues vamos a... A empezar la búsqueda... Lo he dejado un poco separado... Para que... El... El beacon de... De bluetooth... Ah... Lo... Lo vemos... Vale... Pues aquí tenemos el nivel de señal... De señal... Y la distancia... Pues bueno... Más o menos... Eh... Estimada... O en los niveles de lejos... Cuanto de lejos... O cerca estamos... Podemos hacer que suene... Que suene... El dispositivo... Para que... Pues por el sonido... Podamos... Eh... Y vamos a ver... Mientras me voy a ir acercando... A... Al terminar... Bueno... Digamos que... Si... El... Me iría... Al access point... Dentro de casa... Que es el... Que... Ha contado... El... Vaya... Que me he dejado... El micrófono... Aquí estoy... Ah... Vale... Ya lo tengo... Nos vamos acercando... Y va... Se va disminuyendo... La... La distancia... Conforme nos vamos... Eh... Acercando... Hasta que... Bueno... Pues llega un momento... En el que estamos tan cerca... Que si no lo vemos... Aquí lo tenemos... Sonando... Para... Tratar de... Localizarlo... ¿No? Entonces... Luego podemos marcarlo... Como encontrado... Como dispositivo encontrado... Abajo a la derecha... O como no ha encontrado... Bueno... Vamos a marcarlo como... Encontrado... Y... Bueno... Ya lo tendríamos añadido... A la lista... Y el equipo recuperado... Bueno... Puedo entrar como administrador... Otra vez... En... Este... Mismo equipo... A ver si se queda ahí... Vale... Eh... Administrador... Ahí está... Vale... Vale... Y... Vemos que... Bueno... En el listado de... Encontrados... 3... Encontrados... 1... Que es este... Equipo que hemos... Acabamos de... De localizar ahora... También tenemos que... Hay un equipo que está en carga... Veríamos cuál es el equipo que está en carga... Es decir... Podemos tener... Una... Una gestión... Del parque de... De equipos... Y luego... Bueno... También hay otra serie de indicadores... Como... Los que... Los que están... Que se han retirado... Los de Commissioned... Son... Equipos que... Se han... Estropeado... Y no son recuperables... O que se han perdido... Definitivamente... Equipos que no se han conectado nunca... Y bueno... Las... El Checkout de... Cuántos equipos están en uso... En este caso... Checkout se refiere... A... Que el equipo... Cuando está en Checkout... Está... Siendo... Utilizado... Está... Hay un... Un operario... Que lo está utilizando... Vale... Si yo hago... En uno de ellos... Vamos a... Poner en este... Ahí... Que ya está... Ahora mismo... Estaría en... En Checkin... El equipo... Y vamos a... A la parte de Checkout... Pues ya tenemos que... Solo hay dos... Porque hay... Uno de los equipos... Que es este... Que no está... Eh... Siendo... Utilizado... Y... Bueno... Vamos a ver... Si nos quedaba... Algo más por ver... Nombrar el terminal... Registrar el access point... Registrar permiso... Esperar el terminal... Checkout... Checkin... Marcar equipo como he perdido... Buscar equipo... Pues... Eh... Creo que... Eso era todo... Eh... Muchas... Muchas gracias por... Por vuestro tiempo... Ahora si hay alguna pregunta... Pues... A ver si la podemos... Eh... En este momento... Y si no... Pues... Más adelante... Os puedo... Contestar por email... Gracias Ebe... Pues... No sé si hay algún tipo de pregunta... Sí... Pregunta si estas funciones... Pueden ser manejadas... Desde la web... Eh... O alguna... Bueno... No sé... 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 Podríamos decir... Porque es una... Eh... Una demo que utilizamos... Los... Los técnicos de preventa en Zebra... Entonces no tenemos acceso a la consola web... Pero... En... En... Productivo... En una... En una situación... Real... Digamos... Una licencia real... Tiene el acceso de administrador... Tiene acceso a la consola... Desde donde puede gestionar... Usuarios... Eh... 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 Dar de alta... Todo eso hacerlo... Lo puede hacer desde la consola web... No necesariamente... Desde... Desde la parte del terminal... En la parte del terminal... Se pueden hacer algunas cosas... Lo que hemos visto hoy... Eh... Hay cosas que... Que no se pueden hacer luego en la... En la... En la realidad... Que habría que hacer desde la consola... Pero ya digo... Porque esta... Esta demo está un poco... Eh... En ese sentido... Eh... Y solo lo podemos... Eh... 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 ¿Es obligatorio el que el equipo se quede bloqueado cuando lo pones en la cuna? Para sacarlo tengas que estar leyendo un código? Eh... No... Es... Es opcional... O sea... El check-in lo puedes habilitar... El... El administrador de... General... El administrador central... Puede habilitar esa funcionalidad... Y puede crear los usuarios... O no... Puede simplemente no... No habilitar la... El modo check-in-check-out... Y el terminal estaría siempre desbloqueado... Lo podría coger cualquiera... Tendríamos el resto de funcionalidades... De buscar por... Buscar el equipo... Encontrar, etcétera... Pero no tendríamos el... El bloqueo habilitado... Es algo que se puede poner o no... Vale... Perfecto... De acuerdo... Muchas gracias... Y nos vemos en la próxima... Gracias por todo... Un saludo... No... No...